Hola a todos, les habla Juan Pablo Domínguez Serrano y muchas gracias por ver otro vídeo de batallas hispánicas contadas en formato breve. En esta ocasión os traigo un relato titulado La batalla de las navas de Tolosa. Este enfrentamiento contra las fuerzas almohades fue tan importante para la propia supervivencia de la Europa Occidental que el pago de la mapa Inocencio III otorgó a la misma carácter de cruzada. Este relato está extraído de mi libro 101 relatos cortos y micro relatos de ficción y ficción histórica con el que he tenido el honor de ganar el premio literario La isla de las letras. Espero que os guste. Navas de Tolosa, Jaén, 16 de julio de 1212. Alfonso VIII de Castilla lanzó por el flanco izquierdo almohade a su caballería y en un primer momento no logró su objetivo. La segunda y tercera fila almohade, comandadas por sus tropas de élite, rechazaron a la caballería cristiana y se volcaron en un destructor ataque. Alfonso VIII de Castilla, viendo que la batalla se le iba por momentos de las manos y pensando sin lugar a dudas en la derrota de Alarcos, miró a los ojos de Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra y ordenó ir a la carga con todo lo que tenían en un intento a la desesperada. La táctica salió a la perfección y las tropas cristianas lograron destrozar la primera, la segunda y la tercera línea de defensa almohade. Sancho VII de Navarra y sus 200 caballeros rompieron la cuarta línea de la defensa musulmana. El palenque, donde se encontraba la tienda roja del califa, estaba ferozmente protegida por su guardia negra, los esclavos negros llamados Imesebelen. Estos portaban una larga lanza e iban vestidos con una tela gruesa de color oscuro que tapaba únicamente sus genitales. La tienda de Miramamulín se encontraba custodiada por otra sección de Imesebelen, los cuales permanecían encadenados como símbolo de defensa del Islam y lo harían hasta su último aliento. Después de un duro enfrentamiento, Sancho VII de Navarra y sus 200 caballeros aniquilaron a la guardia negra y el califa tuvo que huir a uña de caballo para salvar su vida. Desde entonces, el símbolo del escudo de armas de Navarra son unas cadenas. El grueso del ejército cristiano comandados por Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de Aragón afianzó la victoria cristiana en la mesa del rey. Un turista miraba por el telescopio en el mirador del Torreón y vislumbraba la llanura donde el 16 de julio de 1212 tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa. Por un momento, pudo imaginar al ejército cristiano y musulmán frente a frente segundos antes de la batalla. La misma batalla que afianciaría los reinos cristianos en la península y desterraría para siempre las aspiraciones árabes de conquistar Europa.